Bueno, trabajando para hacer las cosas de la mejor manera el día jueves. Hombre, buen partido, ¿no? Que se jugó frente a Nacional, esos minutos fueron claves. Sí, se jugó un buen partido, se gana un gran rival y ahora es para hacer un buen trabajo en Ibagué. Esa dupla con Juan Sebastián Villota cada vez va mejorando, Eder. Sí, bien, nos conocemos ya hace mucho rato y hacer las cosas de la mejor manera contra Tolima para así ya tener el primer puesto del cuadrangular. ¿Ese partido complicado el que se les viene? Sí, bravo, bravo. Siempre todos los partidos son complicados, pero sabemos que el paso está para grandes cosas y esperemos hacer un buen trabajo allá. Que trabajen muy bien en la semana y que puedan conseguir los tres puntos, Eder. Gracias a ustedes, así será.